Infocorrosion.com presenta Infocorrosionistas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, me encuentro realmente muy contento puesto que tengo a una persona muy especial y muy importante en la industria en Estados Unidos y a la que he querido entrevistar hace mucho tiempo atrás. Ella es Allison Kaling, de la empresa consultora A.B. Kaling. Ella tiene más de 30 años de experiencia en el campo de control de corrosión y recubrimientos de protección y es la dueña de A.B. Kaling. Allison, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y quiero darte la bienvenida a Infocorrosion y a toda la industria de Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarme Nelson, me aprecio. Allison, quisiera que por favor compartas con todos los infocorrosionistas sobre tu experiencia y tus inicios en la industria del control de corrosión. Sí, Nelson, nadie cree que se va a entrar en el campo de corrosión, pero empecé como ingeniera civil y ambiental y luego fui a trabajar como regulador para una agencia de control de corrosión que guberna la polución. Lo que me ha hecho en el negocio de corrosión fue que mi agencia escribió una de las primeras regulaciones en Estados Unidos que te dijeron que tuviste que controlar o contener una de las operaciones de corrosión de corrosión de corrosión. Ok. Tienes alrededor de 30 años en esta industria y para una mujer debe haber sido un gran reto incursionar en un mundo, en ese momento, netamente masculino. Específicamente, ¿cuándo decidiste incursionar en esta industria y cómo empezaste en el mundo de los recubrimientos de protección? Bueno, me fue muy feliz que después de trabajar con la agencia de regulación tuviera la oportunidad de involucrarse con KTA Tater, incorporada en Pittsburgh. Ok. Ellos querían usar mis habilidades como regulador y profesional de salud y seguridad ambiental. Y eso me ayudó a involucrarse en el entrenamiento de protección y aprender sobre la inspección de corrosión de corrosión. Y me fui tan emocionada sobre la inspección de corrosión de corrosión. Después de unos 10 años, me tomé un programa de protección de protección de corrosión y me fui a hacer mucho más con el control de corrosión de corrosión. ¿Qué opinas respecto a la presencia de la mujer en la industria? ¿Consideras que es equitativa la participación tanto de hombres como de mujeres? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Puedo decirte que es mejor que siempre ha sido, pero todavía necesitamos más sitios en la mesa y necesitamos más voces. Hace unos años, la SCPC te otorgó el Premio de Educación en Recubrimientos. ¿Puedes comentarnos un poco más sobre este reconocimiento? Bueno, el año pasado me fui honrada por recibir el premio de educación de protección y fui co-recipiente. Pero recibí el premio porque he estado involucrada en el entrenamiento de SSPC-C3 y C5. Y recientemente les ayudé a revisar ese curso todo. ¿Qué le recomendarías a las mujeres que están considerando incursionar en la industria del control de corrosión? Yo diría que estén involucrados más tarde y más tarde como posible. Reunir comités, escribir papeles. Y una de las cosas que digo a todas las mujeres jóvenes de cualquier lugar es que hablas incluso cuando tu voz se mueve. Porque es muy difícil a veces hablar en un cuarto de hombres. Y tenemos que levantarnos y hacerlo porque nadie va a hacerlo para nosotros. ¿Existe algún proyecto en el que estés trabajando en este momento y que sea particularmente interesante y puedas compartir con nosotros? Oh, sí, estoy muy emocionada porque por los últimos cuatro años he estado involucrada en el diseño de Tappan Zé Bridge. Hemos construido una de las grandes bridges de los Estados Unidos. Hemos fabricado, pintado, erectado en el campo. Hemos construido casi completamente. Ahora se llama el Cómo Bridge. Y yo he estado feliz de ser el manager de seguridad de calidad para los coedings en ese proyecto. Así que me ha permitido visitar como 20 diferentes fábricas de fabricación, diferentes fábricas de aplicación y verificar este círculo subir en el campo. Wow, definitivamente un super proyecto. ¿Qué es lo que más te llena de orgullo de lo que vienes realizando en estos casi 30 años de carrera? Wow, eso es un tema muy difícil. Creo que lo que me hace más orgullo es que he estado enseñando por casi 25 años. Y casi en cada una de estas conferencias alguien viene a mí y dice Tú eres mi profesora y me recuerdo lo que me enseñaste y me ayudó a mover adelante. ¡Oh, eso es genial! ¡Gosh, eso te da una gran alegría! ¿Puedes compartir con nosotros algún proyecto en particular que puedas considerar el más retador de tu carrera? Déjame pensar en eso. Creo que todos ellos son un poco desafíos en su propio lugar. No sé si tengo una respuesta para eso, Nelson. ¿En serio? ¿Qué es lo que me haces más desafíos? Es que la primera vez que me he encontrado, he tenido que subir un agua. Y yo era la nueva señora inspectora de la agencia de la agencia de la agencia. Y yo fui a hacer mi investigación y ahí, en la línea de la pestaña, hay 20 hombres. Y yo me he encontrado que tenían que tener dinero para poder subir ese agua. ¿Qué es lo más importante para ti de tu día a día? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Me encanta enseñar, probablemente, más de todo. Me encanta volver a la agencia. Una de las razones por la que me dejé la KTA, que es una compañía fabulosa, pero quería empezar a mi propia, era que quería volver a trabajar con las personas cada día y cambiar su vida diaria. Así que cuando me salgo en la agencia y enseño, y audito, y estoy ahí, me siento que estoy haciendo mucho más de la diferencia. Y dime, en tu compañía, ¿son más empleados hombres o son más mujeres? Actualmente, ahora mismo, solo tenemos un señor que trabaja para nosotros, cuatro mujeres. Así que ahora mismo tenemos la mayoría. Alison, para ti, ¿cuáles crees que son los avances tecnológicos e innovaciones que han sido los más beneficiosos para la industria de control de corrosión? ¿Cuáles son los factores o características que buscas en un joven profesional que quiere postular a tu compañía? ¿Cuál ha sido la mejor sugerencia o recomendación que recibiste en el transcurso de tu vida profesional? Nunca me paro de aprender. Nunca me paro de aprender. Nunca me paro de aprender. Porque especialmente en este día y en este siglo, en esta generación, podrías tener cuatro, cinco, o seis, o siete carieras. Empecé como ingeniera de ambiental, me became industrial hygienista, decoding inspector, y ahora soy un cliente de negocio. Y todo fue de aprender, 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 aprender. Y ahora, ¿cuál fue el peor comentario que recibiste en tu vida profesional? El peor comentario que creo que llegué fue cuando alguien dijo, no puedes hacerlo porque eres una chica. Y mi respuesta fue, no digas eso a mí. Bueno, Alison, muchas gracias por tu tiempo. Es para mí un placer tenerte en Infocorrosión. He seguido tus artículos y tus logros también durante mucho tiempo. Y el rol que cumples para el desarrollo de la industria del control de corrosión en los Estados Unidos es admirable. Finalmente, me gustaría que puedas compartir un último mensaje, en especial a todas las mujeres de nuestra industria. Gracias por ser un parte de SSPC. Keep aprendiendo, keep growing, y keep speaking up for yourself, ladies. Alison, gracias. Gracias por ser un parte de SSPC. Gracias. 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 Gracias.